Te juro que me importa poco No hay nada más inmune que el que todo lo perdió No tengo sueños, vivo el día La soledad me hace mandados No he de negar que lo que hiciste me dolió La bola es herida y continuó Será otra raya pa' este tigre Mal por ti, que no sabes perder en nada Que piensas que mereces todo Que quieres capturar los sueños Mal por ti, que vives de novela oscura Si es pendiente de lo que otros dicen De mí que nadie se preocupe Mal por ti Insisto no me importa nada Saber perder casi es lo mismo que ganar Soy perdedor acostumbrado Me tiene miedo la nostalgia Mal por ti, que no sabes perder en nada Que piensas que mereces todo Que quieres capturar los sueños Mal por ti, que vives de novela oscura Mal por ti, que vives de novela oscura Si es pendiente de novela oscura Si es pendiente de lo que otros dicen De mí que nadie se preocupe Mal por ti Mal por ti Mal por ti Mal por ti Gracias por ver el video